Hoy he venido acompañado, muy bien acompañado, por quienes me acompañan como titulares de la lista, con Maricel Donet, que es quien encabeza la lista conmigo, y con Santiago Baitán, que también participa con nosotros ambos, su primera participación en política. En realidad, toda la lista, salvo yo que la encabezo, están haciendo su primera participación en política. Así que sí, hoy haciendo sus primeras armas en los medios. Bueno, vamos a escucharlos a ellos, entonces. Maricel, Santiago, ¿cómo les va? Hola. Bienvenidos. Gracias por estar. Bueno, te decía fuera del micrófono, no te tenía en esta faceta política. No, la verdad que yo tampoco. Bueno, pero las circunstancias de la vida, en algún momento, un buen amigo mío me dijo que había que participar, que no valía quejarse, uno tenía que involucrarse para poder generar algún cambio. Y bueno, gracias a, no sé si decir gracias, pero bueno, como todos saben que han robado en mi casa, entonces empecé quejándome y después me di cuenta que no me iba a alcanzar. Y esa queja se vuelve una expresión de alternativa, siempre hay cosas en las cuales uno, tal vez que no las tuvimos en cuenta, pero que podemos generar pequeños cambios, podemos ayudar a que al otro no le pase este tipo de situaciones desagradables. ¿Militabas en el radicalismo? ¿Importa mucho el partido? ¿Crees que la gente vota a la persona? Sí, yo creo que ya a esta altura no es nomás una cuestión de partidos, sino que la gente se inclina más hacia aquel que demuestra ganas, que demuestra coraje, que hace. Más allá de que algunas veces nos podamos equivocar, y todos somos humanos y nos equivocamos, pero me parece que la personalidad tiene mucho que ver. ¿Cómo te va, Santiago? Muy bien, por favor. ¿Vos sos un militante radical? Sí, yo comparto las ideas y valores, algunas ideas y valores, y también soy de la idea de Maricel de que acá en San Carlos también te votan por lo que haces y por lo que sos. Más allá de si perteneces al radicalismo, justicialismo, el PDP o lo que fuere. ¿Es la primera incursión tuya en política? Sí, es mi primera vez, y estoy muy contento y con muchas ganas de trabajar, sería, para la ciudad. Bien. ¿Con qué expectativas vienen? Vienen con expectativas, digo, como nuevos en la vida política, de ganar las elecciones, de hacer una buena elección. Obviamente acá no es una cuestión participativa, acá el resultado importa. Importa, sí. Pero digo, ¿cómo se hace para pensar constantemente en, bueno, a ver, a quién convencemos más para que le hagamos entender que nuestra idea es mejor? Que lo piensan todos los candidatos, ¿no? Sí, 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 seguramente que todos lo estamos pensando todo el tiempo. Pero como este es un lugar chico donde ya todos nos conocemos, me parece que no es nomás ahora lo que importa, sino que uno ya tiene una actitud, un comportamiento y que la gente también lo está viendo. Y también nos estamos haciendo conocer por los proyectos y propuestas que vamos a ir planteando durante la semana o cada semana y el mes electoral que va quedando. ¿Estos proyectos los están presentando, Hernán? ¿Los están dando a conocer en el periódico? ¿Estamos leyendo algunos? Sí, exactamente. Nosotros lo que no queremos, porque me parece que sería una falta de respeto a la gente, sería que después de cuatro años en los que quien hoy es cabeza de esta lista, ya fue concejal y es concejal, venir a proponer cosas mágicas que no hayamos propuesto en cuatro años que ya estuvimos cumpliendo función. Me parecería una falta de respeto a la gente porque sería como que ahora se ocurren todas las ideas que no se me ocurrieron durante cuatro años. Entonces por eso nosotros lo que estamos haciendo fundamentalmente, como parte de un grupo que fue participando también en todas estas ideas y que comparte esos proyectos, es contarle un poco a la gente qué estuvimos haciendo estos cuatro años.